Al premio a los equipos En los primeros lugares, en la Barça Ya está aquí el violín Premio del equipo Fair Play Vitoria ¡Volveré las patatas! Bueno, ese celular fluye a la Madrid Séptimo Séptimo Ya nada, quedó el séptimo, pero ya se ha ido El premio se lo mandamos por segundo El quinto lugar Vilella Y cuando lo dan, Julio Ruín ¡Volveré las patatas! 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 Parece que el caballo es la patata Bueno, quiero recordaros que todos estos premios están hechos por un artista que hay en el equipo y que es mi cuñado, este, este de aquí. ¡Bravo a vosotros! ¡Basta. ¡Su pantelón, Victoria! ¡Basta. ¡Basta, Santiago! ¡Basta, Santiago! ¡Basta, Santiago! ¡Basta, Santiago! ¡Gracias!